¿Hay experiencia para sacar ese partido? Sí, sí, yo digo que es un favorito porque siempre ha demostrado un buen nivel en Congacaf, porque están de locales también y yo creo que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, yo creo que ellos también merecen respeto, al igual que nosotros merecemos respeto y va a ser un partido de muy buena calidad y como lo dije ayer también, tenemos que dar inteligentemente para poder sacar un buen resultado. Esta selección ya ha hecho historia, pero en este caso sería como una cereza al pastel también para esta generación. Nos encantaría, pero no va a ser fácil, creo que ganar ahí solamente, me parece que dos selecciones lo han hecho y nosotros ya hace muchos años no lo hacemos, ojalá podamos volverlo a hacer, vamos a planear el partido para hacerlo, pero lo he hecho y lo repito, un punto no estaría mal ahí, pero vamos a ir con la idea de ganar, pero jugando inteligentemente. Se juega un poco también con la desesperación de ellos, yo recuerdo que el partido anterior cuando la gente empezó a tirarle cosas, ya el equipo estaba desesperado, México se fue a jugar con eso, además de que el Azteca ha perdido un poco de fuerza. Sí, claro, pero más que el Azteca ha perdido fuerza, siento que nosotros, los jugadores que ya hemos jugado ahí varias veces, sabemos lo que es jugar ahí y eso nos ha ayudado. Ese partido que empatamos 0 a 0, inclusive merecíamos más, yo creo que el médico salió satisfecho con el empate por el partido que salió. No digo que este partido va a ser igual, porque el médico siempre en casa va a querer salir a proponer e intentar anotar rápido y eso les ayudaría mucho a ellos, pero nosotros tenemos experiencia para poder manejar bien el partido y vamos a intentar utilizar todo lo que hemos aprendido estos años. Un año quedará mucho, pero ¿cuánto puede marcar estos dos juegos en lo que resta la eliminatoria? Mucho, porque puntuar de visita siempre va a ayudar, por el momento vamos con tres puntos de visita que son muy importantes, pero conseguir tres puntos o inclusive dos puntos más de visita en esos dos partidos sería importantísimo para nosotros, para lo que se quiere, entonces yo creo que intentar aprovechar esos dos partidos de visita para sacar los puntos a los rivales y después en junio ojalá poder intentar o lograr ganar esos dos partidos en casa también. ¿Puede pensar la baja de guardado en México? Porque ya prácticamente lo hagan por descartado. Creo que ya habían como tres o cuatro vagas e igualmente ellos armaron una muy buena selección. Médico últimamente siento que ha sacado jugadores de mucha calidad, guardado por más de que sea una pieza fundamental, estoy seguro que va a haber otro jugador que va a entrar con las mismas ganas, entonces no vamos a confiarnos si hay una o tres o cuatro vagas para Médico, creo que la selección que vayamos a aumentar va a ser de muy alto calibre y sea quien sea que juegue de ellos, nosotros tenemos que ir y demostrar también y poder sacar un buen resultado allá. ¿Cuál es el objetivo de su persona en lo que viene en la carrera? Para mí primero agradecer siempre a Sporting de Portugal por la oportunidad de contratarme, de aceptarme en su equipo el año pasado después de fuga. Fue un gran año el año pasado, este año no lo hemos hecho mal, pero podría estar mejor. Me queda un año más de contratos, espero terminar ese año, dar lo mejor de mí y ojalá poder volver a ser campeón con Sporting que ya se lo merece. Se ha hablado de renovación, en Europa se estila mucho, ¿verdad? Cuando falta un año, ¿se ha hablado ya de eso? Sí, pero todavía no hemos hablado sobre eso, así que es algo que no vamos a tomar en cuenta todavía. Primero terminar los ocho partidos que ganan este año y pensar en selección en junio y ya después veremos qué quieren ellos también. Raya, mucho chiquito ahorita, está acurriando su nombre. ¿Cuánto lo motiva esto previo a estos juegos de la desabonada? Mucho, yo creo que para mí como profesional, tener la oportunidad de estar en actividades así con niños que los mira mucho a uno, que quieren llegar a ser como uno, es de admirar. Por eso yo creo que siempre tenemos que darle el ejemplo a ellos. Y ojalá que, bueno, estoy seguro que esta iniciativa de Sporting como del complejo Wilmer López también, igualmente creo que Carmelita está involucrado, pues se ayude mucho a estos niños a poder capacitarse de la mejor manera, a poder formarse de la mejor manera para que vayan a salir muchos jugadores profesionales que vayan a triunfar en Europa. ¿Ahorita después de estar Sporting en Raya? Creo que me fue bien y eso, y a Sporting le gustó las cualidades que tiene uno y eso, yo creo que eso hizo que se fijaran también en el talento de Costa Rica. Después de haber tenido un año súper bueno, el primer año, eso abre puertas a que la gente de Sporting pues venga a buscar talento en Costa Rica, que lo hay, y yo creo que esa iniciativa de ellos, de venir y de intentar formar jugadores desde niños va a ayudar mucho a que Costa Rica tenga más profesionales y mejor capacitados. Después de estar tan cerca del título en la temporada anterior, ¿qué sabor te queda de esta, verdad, que ya se complica muchísimo, etcétera? Sí, fue una temporada complicada, hemos hecho un gran esfuerzo, pero bueno, ya faltan ocho partidos, está difícil ser campeón, vamos a intentar luchar hasta la final igualmente, pero sí, igual a mí me quedan con el año de contacto más, espero poder terminar ese año siendo campeón con Sporting y vamos a hacer todo el esfuerzo el próximo año también. Una rápida nada más sobre tu compañero Joel, obviamente él quería jugar más, como también has visto el proceso de él, verdad, que él quería estar con más participación. Sí, sí, todos siempre queremos jugar más, pero bueno, hay un técnico que es el que sí hay quien juega y quien no juega, todos estamos dando el mejor esfuerzo, el mismo Joel también, pero bueno, hay un técnico que es el que sí hay quien juega y quien no juega.